Gracias por acompañarnos en estas oraciones, no olvides colocar tu intención y que nos acompañe con tu like y suscribirte a nuestro canal, Dios te bendiga. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último, no se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mis sueños de esta noche y te pido que me conserves en ellas sin pecado. Por eso me pongo dentro de tu santísimo costado y bajo el manto de mi madre, la Virgen María, y que con los santos ángeles me asistan y me guarden en paz y vengan sobre mí tu bendición. Amén. En estos momentos, examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los siguientes puntos. Pensamiento. ¿Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento? ¿En el deseo o complacencia de alguna cosa impura? Palabra. ¿Pronuncí algunas palabras malintencionada? ¿Dónde juré? ¿O dirí mentiras? ¿O lastimé a algún ser querido? ¿Tuve conversaciones deshonestas? Pongámonos a pensar. Obras. Desobedecimos. Algunas obras que teníamos que hacer. Malas miradas o acciones impuras. Exceso en comida o bebidas. Juegos o diversión. ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado en este día, en palabra, hecho o pensamiento, perdóname, porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel, guardián, para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres la guardia de nuestras almas y cuerpos. Y a ti te rendimos la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de la noche. Señor, otro día más está culminando. Y en esta noche me acerco hasta ti para elevar una oración de gratitud, aunque las palabras se quedan cortas para expresar lo feliz que me hace contar con tu constante guía y tu permanente compañía. Hoy, como en cada noche, me acerco hasta ti para darte gracias por todo tu amor y tu bondad, por haberme regalado un día más de vida y por ser mi refugio, mi fortaleza y mi auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, por las bendiciones que me ofreces en cada día, principalmente por la salud, por el pan que me llevas a mi mesa, por el abrigo, por el techo que me resguarda y por ser tú protegiéndome mi vida y la vida de mis seres queridos. Gracias también por haberme rodeado con tu amor en los momentos de angustia y dificultad. Gracias por darnos sabiduría para superar nuestros problemas y ante todo, gracias por ser nuestro refugio y seguro y el hermoso oasis de agua fresca y cristalina donde podemos encontrar descanso para nuestro cuerpo y nuestra alma. Gracias, amado Dios, por mi vida, por mi familia, por toda la ayuda que tú nos has dado, por las hermosas bendiciones con las que tú colmas nuestros días. Gracias por la salud, por el trabajo, por el techo que resguarda nuestro sueño, por los alimentos que nos brinda cada día y por tu constante guía y compañía. Visita mi hogar en esta noche, mira mi vida, la vida de mi familia y concédenos sabiduría para alcanzar nuestros sueños. Fortaleza para superar las dificultades y fe para seguir avanzando hacia las hermosas bendiciones que tú tienes preparadas. Te pido que nos sostenga con tu amor, con tu mano protestosa y que nos libre de las calamidades, de las enfermedades, los peligros y de todo mal. Padre celestial, te entrego todas mis dudas y mis preocupaciones. Por favor, ayúdame a liberarme de las cargas de este día, de las injusticias de todo lo que dolió y todo lo que me hizo daño. Te suplico que toque mi corazón y que me concedas una noche en paz y de placidad descanso. Padre celestial, dejo en tus manos esta noche que llega. Te suplico que seas tú velando nuestro sueño y conociéndonos un descanso tranquilo y en paz. Te pido que nos libre de los peligros de la noche, de la calamidad inesperada y que si es tu voluntad regálanos la dicha de despertar a un nuevo amanecer en paz y en estar. Por favor, mira nuestras vidas, nuestros anhelos y nuestros compromisos. Danos sabiduría para actuar de la mejor manera posible. Señor, fortaleza para salir adelante frente a las adversidades y por favor, permita que cada nuevo día esté colmado de victorias, alegrías, aprendizajes y prosperidad. Señor, te pido también por todas aquellas personas que atraviesa por problemas o dificultades, en especial por mis familiares y seres queridos. Por favor, socorra a los demás desamparados, a los que han tenido que abandonar sus países, a los que tienen hambre y no cuenta con un techo donde refugiarse. Te suplico que derrames tu bendición sobre el mundo y haz que la esperanza florezca en todos los corazones. Señor, te pido que tu bendición descienda en esta noche sobre mi hogar y mi familia y que mañana podamos seguir avanzando con tu compañía y en el camino hacia nuestros sueños. Y en esta noche pongo en tus manos mi vida y la vida de mi familia. Por favor, fortalécenos, danos la tranquilidad, cubre nuestro hogar con tu manto y líbranos de todo mal. Amén. Ahora continuemos pidiéndole a San Miguel Arcángel para que sea nuestro protector y defienda nuestra familia en compañía de San José. Familia, unidos digamos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios. Pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tomémonos de las manos y digamos juntos la oración que Dios nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así también como perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Familias de Nazaret, regalemos una rosa a nuestra Madre del Cielo. Dios es Ale María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.